A ver chicas, sé que las cosas están muy mal, pero aquí les traigo su ración de agua. Pues banda, esa es la triste realidad que comienza. Hay quienes este vaso lo pueden ver como medio lleno y hay quienes lo pueden ver como medio vacío. Creo que ahora todos tenemos que empezarlo a ver como medio vacío. Bienvenidos a nuestra sección, échame aguas. Este video se trata de la escasez de agua y todo lo que estamos haciendo para tratar de sobrevivirla. Y aguas, chequenselo bien porque precisamente de echar agua se trata. Y ya se la saben, banda todo esto en el canal de YouTube, Carpintero Universal. Manda las primeras misiones del año. Nos toca limpiar esta cisterna. Aquí el gallito ya vino de apoyo logístico. Vamos, vamos. Está casi vacía. La poquita agua que le queda la vamos a vaciar y vamos a quitar luego todo el sedimento. Desafortunadamente, en el diseño original de esta cisterna, no hay una parte en donde esté más profunda, que tenga un escalón más profundo para que ahí esté la pichancha y ahí se deposite todo el sedimento. Por diseño faltó eso, entonces está completamente plana y la pichancha queda a 5 centímetros separada del fondo. De tal manera que cuando toma aire se interrumpe la comunicación en el vacío del tubo y se deja de bombear. Entonces nos quedan 5 centímetros de agua. Pero por toda la superficie de la cisterna. Mide 3 por 2 en su superficie, o sea 6 metros cuadrados, pero a 5 centímetros es un montón de agua. En total la cisterna mide 6 metros en su base por 2.50 de altura. Entonces le caben casi 12 mil litros. Pero el asunto aquí es vaciar esos 5 centímetros, poder limpiar, quitar todo el sedimento para que pueda llegar el agua nueva. Que por cierto va a ser de una pipa porque ya se acabó el agua en el mundo y ahora la tenemos que traer de otro planeta. Estamos bajando meteoritos de hielo. Tenemos una planta clandestina en donde los meteoritos de hielo los derretimos, los procesamos y traemos esa agua. Que por cierto tiene superpoderes. Y de hecho se nota aquí en cómo vamos evolucionando a través de tomar esa agua. No estamos alejos de algo así. Estamos sobreviviendo a través de la escasez de agua y aprovechando para limpiar los sistemas. Bien, enfrentemos nuestro destino y ahora vamos a terminar de vaciar la cisterna. La bomba no alcanza a sacar todo por lo que les expliqué e inventamos un dispositivo especial para poderla vaciar. Para siempre en el gallo. Pues de la manga nos sacamos esta solución en donde utilizamos una bomba sumergible portátil metida dentro de una cubeta. Llenamos la cubeta para mantener la profundidad y la bomba va desalojando. Lo único que hay que llenarla rápido para seguir manteniendo el caudal que va de desalojo. Con esta solución tenemos que desalojar aproximadamente 350 litros. Y bueno, vamos a las notas al margen correspondientes. Lo primero y lo más importante es considerar que esta es una bomba sumergible eléctrica que trabaja a 125 volts. Por lo tanto tiene un cable que sale al exterior y se conecta a la corriente. Y aquí lo importante es checar que este cable esté completa y perfectamente bien aislado. Que no esté modificado, cortado o variado de como viene original. Porque si se bajan a hacer estas acciones que estamos haciendo aquí nosotros y el cable está mal, se pueden electrocutar. Por eso, eso hay que checarlo perfectamente bien. Lo segundo, nunca hagan este tipo de acciones uno solo. Siempre sean por lo menos dos personas las que estén en acción o cualquier cosa que pueda pasar. Y además por la logística de la maniobra es muchísimo más fácil entre dos que uno solito. Tres, esta agua que está rebotada y muy turbia porque tiene todos los sedimentos concentrados, es como un agua chocolatosa. No la estamos tirando, la estamos mandando al sistema de recolección de agua de lluvia. En donde la estamos filtrando antes de meterla a esos tanques. Obvio, esta recuperación es sumamente útil porque no hay agua. Es decir, te sale abajo con los pies helados. Está fridísimo, ¿verdad? Aquí ya que no limpia toda la cisterna. A ver, me voy a pegar aquí al micrófono porque seguro se mete el eco. Tenía muchísimo sedimento. Y banda, aquí les voy a mostrar el error de diseño a la hora de construir esta cisterna. Y es que no dejaron el nicho para que la pichancha pueda entrar más adentro. Debía haber sido algo redondito, cuadrado, que estuviera 40 centímetros más profundo. Para que en ese nicho se depositaran todos los sedimentos. Y además llegara toda el agua para que toda el agua de la cisterna pudiera llegar a ese punto. Y de ahí extraerse por completo. Por eso nos tocó hacerlo así, ¿no gallito? ¿Qué tal banda? Y ahora ya nos pasamos al tinaco. La mejor manera de limpiar un tinaco es meterse adentro si cabes. Y lo limpias perfectamente bien. En este caso lo acostamos, lo metimos adentro y bueno, ya. Quedó limpísimo. Hay una parte del sarro que no se despega. Podríamos echarle un ácido, pero ese sarro no es peligroso. Bueno, son las partículas las que están en suspensión y las que se acumulan y que luego pueden irse por las tuberías las que son peligrosas. Pero lo percudido, que es como una especie de mancha de sarro, no se le quita. Y si usamos un ácido, a lo mejor sí la quitamos, pero no ganamos nada. Es completamente inofensivo. Este es calcio depositado y minerales que trae el agua y que luego se deposita bien. No le afecta en lo absoluto, a menos que esté suelto. Pero si está bien pegado, ahí se va a quedar como piedra para siempre. No es necesario meterle, en este caso, un ácido. Ahora, no a todos los tinacos les puedes meter ácido. Solo a los de plástico y no a cualquiera. Hay que ver las especificaciones de cada tinaco para ver si se puede hacer eso. Pero bueno, aquí no va a ser el caso. Este es el sedimento que les digo que en algunos ciertos puntos se acumula. No vale la pena lo del ácido porque aparte la maniobra del ácido en un tinaco es muy peligrosa puesto que tendrías que usar una mascarilla especial, respirar los vapores, en fin. Se vuelve complejo. Y para lo que vamos a quitar, y les digo que no ganamos nada porque este depósito que está aquí pegado en las paredes del plástico no se despega fácilmente. Incluso si le metes la hidrolimpiadora no lo despega. Quiere decir que está bien adherido. Y no nos afecta absolutamente nada puesto que estos minerales ya vienen disueltos en el agua. Aquí se depositan, se acumulan, se pegan, van calcificando, van formando un pequeño estrato que si lo dejamos así miles de años se va acumulando hasta ser una piedra. Pues no es el caso. Bueno, pero lo que quiero decir es que es completamente inofensivo dejarlo. Entonces, para el mantenimiento regular de un tinaco, bueno, con que no tenga sedimentos sueltos, está bien. Porque de todas maneras, el agua que va a llegar al tinaco, o sea, el agua que entra por ahí, ya trae esos sedimentos que fueron los que se acumularon ahí. Que vendrían siendo las micropartículas que le dan lo turbio al agua. Es decir, son partículas sólidas que están flotando de manera homogénea en todo el agua. Una cosa muy diferente son los minerales que están disueltos en el agua. Es decir, esos minerales que por lo general siempre son sales, se descompone la molécula en dos iones y se disuelven en el agua. Todo esto a nivel químico, de tal manera que no es una partícula en suspensión la que estás tratando de eliminar, sino estás tratando de atrapar un guión que está metido en la molécula del agua. Es muchísimo más difícil quitar eso. Y para que vean a lo que me refiero, vamos a hacer el clásico ejemplo de la sal disuelta en agua. En donde esta se compone de dos elementos, el cloro y el sodio, que a su vez forman una molécula que tiene un potente enlace químico y forma unos cristales sólidos. Pero en el momento que la ponemos en agua, esta automáticamente se empieza a disolver. Y si le aplicamos turbulencia, pues se disuelve más rápido. Y ahí lo que ocurre con la disolución es que más bien la molécula de la sal se rompe. Se separa el cloro del sodio y cada uno queda independiente conservando su carga electroquímica, la cual le va a servir para volverse a enlazar con el otro elemento cuando no existe el agua. Ahora, ¿qué le ocurre al agua? Simplemente se vuelve más densa. Ya que los cristales de sal pierden su volumen cuando se disuelven en el agua. Por esa razón es muy difícil quitarle las sales disueltas al agua. Ah, pues les decía, Amanda, no es necesario quitar esos sedimentos puesto que son inofensivos. Aún así, esto es solo para agua corriente que no va a ser potable. Es decir, para baños, regaderas, trastes, lavadoras, todo eso. Si fuera agua potable, entonces sí tendríamos que quitar estos sedimentos. Además de que tendríamos que ponerle un filtro de entrada para que el agua que llegue al tinaco ya llegue sin los sedimentos. Es decir, tendríamos que prefiltrarla. Pero bueno, no es el caso porque de todas maneras también puedes poner los filtros para agua potable después del tinaco en las llaves ya directamente en donde vas a tomar el agua para que sea potable. Y bueno, esos sistemas ya traen varios tipos de filtrados, de partículas, de carbón activado, hasta de ósmosis inversa si ya quieres quitarle minerales, etc. Pero bueno, aquí no es el caso, aquí solo es para agua corriente que queremos usar para bañarnos y lo único que hay que hacer es que esté transparente. Este sedimento va a quedar ahí pegado y no se va a desprender. Entonces, X no nos va a afectar en lo absoluto. Pues así bandera, todavía no empezamos con los trabajos profundos en el taller y estamos haciendo las misiones de la casa que teníamos pendientes. Aquí está bien chido este tinaco, hasta se me hace que me voy a echar una jetita aquí adentro. Pues anda, así quedaron ya los mantenimientos, tanto los de la cisterna como las del tinaco. En este tubo ahorita lo que está saliendo es el agua que viene de la cisterna, obvio con una bomba, y hemos puesto aquí este como deflector, no sé cómo llamarlo, como un difusor de corriente para que caiga tipo regadea y con las paredes, para que no caiga un chorro directo en el agua, para que si llega a haber algún sedimento no lo rebote. La idea es que no haya sedimentos, pero bueno, a veces no lo podemos evitar. Y ahorita el problema es que aquí en todo este valle gigantesco, que se llama Atizapán, que por cierto su nombre es lugar entre lagunas o lugar de aguas arcas, todo ese valle, antes eran muchísimas lagunas y lagunetas. Hacías un pozo de agua, y tenías agua a los 10 metros, luego a los 20. Ahorita los pozos ya están a una profundidad, algunos de 80, algunos de 100 metros. Algunos pozos ya los están haciendo más profundos, porque ya no hay agua. La superpoblación y el crecimiento de la ciudad tan grande y acelerado en tan poco tiempo, no dio chance a que los mantos friáticos se recarguen. Entonces no hay agua. De hecho, ahí enfrente están las pipas a todo lo que dan surtiendo agua, porque del ayuntamiento ya no llega, porque Atizapán le llega el agua del sistema Kutzamala, y ahorita el sistema Kutzamala no tiene al 100% su capacidad. De hecho, está súper disminuido, está a un 30% de su capacidad. Hay recorte de agua para todas las zonas que el sistema surte. Entonces, bueno, esta agua que nos está llegando a nosotros es de la pipa, y así vamos a seguir largo tiempo. No hay manera de que se recarguen los mantos friáticos, porque no está lloviendo en toda la zona. No llueve en las sierras y en la parte geográfica que ayudan al sistema Kutzamala a que se recargue. Y luego aquí en Atizapán no llueve tampoco, no llueve lo suficiente para que los mantos friáticos se recarguen, además de que están ya súper rodeados de pavimento, y entonces zonas que eran de captación de agua para el manto friático ya no existen. Del pavimento se va una coladera y de la coladera se va el drenaje, y del drenaje se va el drenaje profundo, y del drenaje profundo se va hasta un río que sale del Golfo de México y allá se va todo el agua que cae de la lluvia en todas estas zonas conurbadas. Entonces, no sé cómo le vamos a explicar eso a los extraterrestres en donde ensuciamos nuestros propios ríos y ahora no tenemos agua. Entonces, ya, mejor que nos dejen caer el meteorito, extinganlo ya. Ahorita les voy a mostrar los sedimentos que encontramos en el tinaco y en la cisterna. Bien, y ahora hablando un poquito del agua que nos llega aquí y el tipo de sedimento que tiene. Cuando lavamos este tinaco, le dejamos poquita agua, lo suficiente como para que podamos vaciarla en una cubeta que sea de este tamaño. En el fondo estaba todo el sedimento, lo revolvimos y luego lo limpiamos con una escoba. Vaciamos esa agua que contiene el sedimento concentrado y está aquí. Eso fue ayer. Ha pasado un día y no se ha sentado el sedimento. Les voy a mostrar con esta copa de vino para que vean cómo el sedimento sigue flotando ahí. Quiere decir que ese sedimento es tan ligero que no se alcanza a sentar en el fondo de manera rápida. Ahora, ¿qué pasa si lo revolvemos? Vean cómo va a cambiar de esto a la otra concentración. Vean. Está muchísimo más concentrado el sedimento aquí y se va a tardar mucho tiempo en asentar. Y banda, esta agua con sedimento que nos llegó en una pipa, a su vez de un pozo, es solo la punta del iceberg. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Vamos a estar trayendo muchas pipas. Vienen de pozos diferentes. Cada pozo tiene una calidad de agua diferente. Dependiendo de su profundidad, dependiendo de la zona, dependiendo de muchos factores y del nivel freático. Es decir, va a haber un surtido rico de aguas frescas, por así decirlo. Bueno, aquí lo que ocurrió es que este sedimento, o estas partículas en suspensión que les estoy mostrando en esta agua, vinieron en particular tal vez de un pozo. Es decir, ese pozo en particular tenía más partículas en suspensión que otros pozos. De tal manera que el diseño de tu cisterna o el diseño de tus tanques debe considerar la posibilidad de que un agua le llegue con muchísimo más sedimento que otras. Lo que quiere decir que tienes que diseñarlo para que lo puedas limpiar de manera rapidísima. El diseño de nuestra cisterna que vieron en el principio del video está equivocado. Para limpiar esa cisterna es muy complicado porque no se dejó en su diseño el nicho para captar toda el agua y luego a su vez todo el sedimento. De tal manera que ante la escasez la vas a tener que diseñar precisamente para que se pueda limpiar de manera muy rápida. El mejor tanque que yo he visto y que se limpia rapidísimo, lo vi en el zoológico de Chapultepec en el tanque de las focas. Es un tanque perfectamente redondo, muy profundo. Y en su parte inferior, en el fondo, el fondo era cónico y a su vez en el centro de ese cono tenía un nicho para capturar todo. Entonces haces un remolino, creas una corriente de remolino, todos los sedimentos se ajustan y se depositan en el fondo. El remolino lo centra en el nicho que está más profundo y de ahí lo extraen. Entonces extrayendo muy poquitos litros de agua sustraes todo de manera automática. Ese es el tanque perfecto, ese es el tanque que te serviría para precisamente atrapar todos estos sedimentos de manera rapidísima. Entonces bueno, hay que pensar en todo eso porque vamos a ser recurrentes con las pipas de agua y no todos los pozos tienen una excelente calidad de agua. Va a haber una pipa que te llegue en particular que si venga más como esto. No te vas a dar cuenta al principio, pero viene como la parte clarita que ya está arriba, pero luego se te deposita en el final todo eso. Así va ocurriendo en esta copa. Desde que comenzamos el video a mostrar, se ha ido depositando y vean, vean. Esto que se ve en el fondo, bueno, se acumula. Luego lo bombeas a tus tinacos y te puede perturbar todas las llaves, todos los sistemas. Ajá, necesitas otro sistema de filtrado. Entonces hay que estar preparados porque eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. No está lloviendo, no se va a recargar el sistema Kutzamala y tenemos que estar preparados para el caos. Así como en la película de Mad Max, ya estamos casi así. De hecho ya hubo incidentes en algunos lugares y pleitos por las pipas. Ya hubo anarquía y violencia por el pleito por el agua. Entonces vamos para largo con esa situación. Nosotros estamos pensando en que vamos a tener que hacer tal vez una cisterna de las que sí se pueda limpiar bien y estamos viendo a ver cómo vamos a implementar esta logística. Sin embargo, esa logística de hacer una nueva cisterna aquí va a ser muy cara, pero creo que va a ser inevitable si es que queremos seguir estando en este lugar. Y si no, bueno, pues hay que prepararnos para la migración masiva. Este valle se le acabó el agua. Viene el pleito por el agua y les digo, no va a ser un pleito que va a ser con dinero. En un principio sí, dices, ah, pues pago la pipa. Que por cierto, ahorita las estamos pagando a mil cuatrocientos pesos. La pipa completa de agua de diez mil litros trae. Y diez mil litros te cuestan mil cuatrocientos pesos. Las que vienen gratis del ayuntamiento te forman en una cola enorme que tarda muchos días. Es decir, ya colapsaste antes de que te llegue el turno en la cola de las pipas que te llegan del ayuntamiento. Entonces, bueno, ahorita la pipa vale mil cuatrocientos. Conforme ese pozo se vaya acabando y sea más difícil y haya más demanda, seguro las van a subir de precio. Va a llegar un momento en que no vas a resolver con dinero. Simplemente no va a haber. O te van a formar en una cola que aún pagada vas a estar ahí formado varios días esperando hasta que te llegue tu turno. Y eso que estás pagando, ¿eh? Entonces, bueno, eso es lo que nos depara el destino con este valle en donde ya se le acabó el agua. Y la poquita que había nos la acabamos entre todos. Hay un problema aparte de demografía en donde los gobiernos autorizaron que se siguiera construyendo aquí. El problema es que llega más gente, esa gente consume más agua, consume más carretera, hay más coches. Es decir, la anomalía de la urbanización sin planeación crea estos problemas. Ahora estamos en la escasez. No sé cómo vaya a evolucionar todo esto y cómo vayamos a sobrevivir a eso. Pero bueno, aquí estamos en los trancasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!